Música Sábado 11 de agosto, Arena Azteca, Ludo Crank, Lucha Libre AAA, Tortas y Café Super Astro se unen para traer para ti la mejor lucha libre del mundo y los integrantes de Tortas y Café Super Astro se declaran listos para la batalla Calibú, Filoboy, Dragos, Cinco Infernal, Montaña, Taki, estarán presentes en esta fecha Ven y pinta de cerca la mejor lucha libre porque recuerda, la lucha libre se vive mejor en VIV Sábado 11 de agosto, Arena Azteca, Ludo Crank